Yo estoy abrigadito, ¿qué tal a ustedes muchachos ahí? Bien, acá enloquecidos. ¿Todo bien? Como decías vos antes, quizás para nosotros no es importancia, no le damos importancia, pero la gente le da importancia y no se enloquecen a nosotros. Desde temprano así, las manos telefónicas. ¿Estás nervioso? ¿Cómo? ¿Estás muy nervioso? No, no, me ponen nerviosos los baches estos. Los baches, los silencios, ¿no? Sí. Pero bueno, son las cosas de la televisión, esas cosas que pasan en la televisión. ¿Pegáramos un pasito? Hablamos al mismo tiempo y no te escucho nada. ¿Escuché lo que te pregunté? ¿Cómo no te escuché? Es un bajón, ¿no? Si, es un bajón no escucharte. No te entiendo nada, no sé, hablamos al mismo tiempo siempre. Yo creo que después de esta conversación se van a inspirar en algún nuevo tema, que quizás sea también premiado. Seguramente, Rosario.